El rancho del Tepuzán, José Obedo la importó Hubo ya y una venada, y así también la llamó Lo que no esperaba Chinto, las primeras las perdió Ayer había gato encerrado, alguien me lo platicó No crean que yo las invento, hubo quien el dato dio A pesar de la derrota, el Chinto no se dobló Dicen que rondaba un cuervo cuando la noche caía Pero para un Judas otro, y el Tony de esa moría La movió y le cambió el nombre, ahora Chima le ponía Luego un barrio en la derrota, y el partido resistió Y entonces Tony Muñoz, en la masita pensó Allá está Cuadralamitos, y para allá la llevó Y ahí en la Cuadralamitos, claro le dijo Juan Diego Lo que de ellos se los sacó, pero tengan bien presente Si tengo nombre de santo, pero yo no hago milagro Chavita, Juan Diego y Salva, pastores profesionales En carriles potosinos, y algunos de otros lugares Le sacaron lo que traiba, y empezó a doblar rivales Saludos Tony y José, y a toda la raza carrerera de San Luis Aunque los peinen, no se doblen Acuérdense, el que rea el último ríe mejor Y ahí se va Al oír su trayectoria, su servidor se inspiró Y empezó a probar la historia, que un amigo me contó No pa' que se la recalguen, sino pa' rendirle honor A la cuadra carpintero, piborillas y nogales Vallejos y solitaria, la escondida y generales La balanza y el charrito, y también al cascarón Demonios en los carriles, no fácil de dominar Un poco distanciadito, les ha logrado ganar Diecisiete las victorias, las que yo logré contarles Y como cuatro derrotas, que fueron al empezar Como el cuadra de la Rosita, otras que logró ganar José Biedo y Tony Muñoz, la neta son bien en trones Los que les apuestan tapan, no son criades sacatones Hasta ruegan con dinero, cuando juegan la chimal Les hacen todos los gustos, se hacen perder o ganar Y aunque les advienten miles, los contrarios son los pobres Mis respetos esas cuadras, en carriles potosinos Empezando en los urbanos, remedios y el porvenir Y ese carril de la cueva, donde todos saben ir Porque el que no lo visita, no sabe lo que es San Luis ¡Suscríbete!